Habla en Gerard Piqué que estaba hablando yo con este espiral chiquito de su relación de ustedes con Shakira que me ha contado un poco de cosas Este hombre es como chismosito, te perdiste calmate, calladito que te está viendo Dime que más Es lo que me está contando calmate que después me contas más Y entonces dice que vos se la pegaste con otra mujer Lo que no tiene nada que ver Es que dice que vos te peleaste, él me habla en idioma porque yo hablo idiomas de perro también Entonces él me está contando, dice que vos te peleaste con la Shakira y que se puso un día encachivado que vos le dijiste rubia, dice ¿Qué me estás contando? No tiene nada que ver una cosa con la otra Es que estás mezclando las cosas Es que no le puedo llamar rubia al perro No pongas encachivado y no me metas en esos problemas ¿Qué me estás contando este perro? A mí usted te podría ayudar con tus niños para que la mantención, ¿me entiendes? Los chavales, bueno, que no te dura la comida ahorita Jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada Ni nadie me va a dar una ayuda de nada Porque no la he recibido nunca y no la voy a recibir nunca No te encachimbados Es que es parte de mi voluntad que yo te quiero ayudar Hasta mi perro te quiere ayudar Este perro y ahora que es bueno cazar venado Que regalo un venado Y vas a quedar bien con los hijos de pique y Shakira Que les gusta la carne venado Es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo O de lo que puede llegar a pasar Es que es tirar mierda por tirar mierda Mira, lo que puede llegar a pasar Es que te pueden sacar en las redes sociales Que aquí estás hablando malas palabras Y mi perro está escuchando Y mi perro no habla malas palabras Y eso es lo que puede llegar a pasar ¿No crees que es bonito que salgas en las redes sociales Y que hablas malas palabras delante de mi perro Delante de mi perro ¿No crees que es bonito? Me da igual que salga lo que quiera Que salga lo que quiera Si es que me da igual no me tengo que esconder de nada Te me estás poniendo el brinco Porque tienes otra relación con otra mujer ¿Vos crees que va a ser mejor relación con eso? Pues claro que voy a tener mejor relación Tienes razón Ojalá que te vaya muy bien en esa relación Pero yo te voy a ser sincero Que yo hace rato estoy en culado de Shakira Que me gusta Tu mujer me gustaba hace tiempo Y ya era hora que la dejara para yo agarrarlo A veces parece de verdad Que no sé Que vivas en otro mundo, chico ¿Por qué me sigues eso? Que yo vivo en otro mundo No, hombre Si yo le doy todo a ella Si ella me hiciera caso a mí ¿Vos crees que gasté bastante yo? Que la saque a fiesta y todo ¿Cuánto gastabas vos cuando la sacabas a fiesta así a bacanal? Llevaba 120.000 euros Y 120.000 euros se llevaban para ir a bacanal y a arbol y perro Y entonces en una semana ¿Cuánto gastaba esa mujer? Se llevaban 40 millones Y era igual vale más que mi perro hasta que se durmió ¿Vos sabés gastar esa plata? No, hombre Tienes razón que la hayas dejado ¿Te ha quedado más claro? ¿Más claro lo quieres? No, sí, estoy claro ahora sí Estoy claro, piqué ahora sí No, gracias por... Gracias, me marco, piqué ahora sí No, gracias, me marco, piqué ahora sí Gracias, me marco, piqué ahora sí Gracias.